Como siempre cada cuatro años y cuando están las mejores condiciones dadas para que todos los participantes, los actores, los claustros, las facultades de nuestra universidad puedan expresar sus expectativas, sus puntos de vista, sus perspectivas. Es siempre para celebrar y en este caso, más allá de la diversidad, convergiendo en la propuesta de un solo candidato, pero también dando cuenta de la diversidad de opiniones y perspectivas que pueden converger igualmente pensando en el futuro, ¿no? Así que contenta. Por un lado, también pensar mucho qué nos pasó en estos cuatro años, unos cuatro años que tuvieron una pandemia en el medio, que generó mucha disrupción, donde tuvimos que reacomodarnos, saliendo también de un periodo muy difícil para lo público, para la educación pública, para la universidad pública. A mí me parece que es un momento de reflexión, de pensar estos últimos cuatro años, pero también de ponerse a pensar cómo está cambiando el mundo y cómo las, en el caso de Humanidades, la facultad y sus diversas disciplinas se tienen que pensar, repensar a sí mismas en función de estos cambios culturales tan grandes que nos están atravesando, frente a los cuales estamos todo el tiempo generando innovaciones, diagnósticos, pero quizás no hemos tenido el tiempo, por estas circunstancias de los últimos cuatro años, de sentarnos y pensar más estructuralmente cómo tenemos que reinventarnos, ¿no?